Buenas noches, les saludamos desde Llanes donde ha concluido la segunda etapa de esta 44 edición de la Vuelta a Asturias. Etapa que por cierto ha estado protagonizada por dos aspectos, en primer lugar las escapadas y en segundo lugar por la lluvia. Vamos a ver a continuación el resumen. Segunda etapa de la Vuelta a Asturias y la primera en la que los distintos corredores podían verse las caras durante el recorrido, dado que la primera fue una cronoescalada. Oviedo daría el pistoletazo de salida a un pelotón formado por 162 corredores, dado que Fabricio Guidi, de D'Alessio, se tuvo que quedar en cama con 40 grados de fiebre. A partir de ahí, el pelotón fue rodando más o menos compacto, sin excesivas complicaciones, hasta el kilómetro 60 de carrera, cuando un viejo roquero como Fabio Rocholi, del Costa de Almería, atacó al grupo. El italiano se fue con fuerza ante un pelotón que no reaccionaba todavía. Pero en el alto del Hortiguero, de tercera categoría, la ventaja ascendía a 3 minutos y 35 segundos. Fue entonces cuando el pelotón reaccionó, encabezado por el equipo del líder, el Euscatel, y los distintos equipos a quienes interesaba que la etapa terminase al sprint. Se fueron reduciendo diferencias progresivamente y le dieron caza después de 110 kilómetros. Su director deportivo, Miguel Moreno, acataba que la fuga de su hombre llegase a su fin. Quedaban 12 kilómetros para el final y a partir de ahí intentonas de valientes de uno y otro bando. Pero estaba claro que la cosa iba a acabar en sprint, en una llegada en la localidad de Llanes, en la que las autoridades ya iban cogiendo sitio. El equipo del Mercury era uno de los equipos más interesados en la llegada al sprint y llegó incluso a forzar al pelotón a velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. La serpiente multicolor entraba así en las calles de Llanes a toda velocidad. Pero el orbayu caído y el trazado propiciaron las tan temidas caídas. Así en la última curva, Pedro López y Flavio Zandarín se iban al suelo. Pero el belga Hed Vogel salió bien situado y fue el que se impondría a golpe de pedal al español Ángel Edo del Maya en la última recta. Un sprint sin duda marcado por las dos duras curvas que los ciclistas tuvieron que realizar antes de afrontar la recta final. El triunfo para el belga Vogels que demostró sus dotes de sprinter. Aquí vemos la caída anterior repetida en la que se vieron implicados López y Zandarín. Alguno tuvo incluso que hacer el final a pie a consecuencia del golpe. No obstante, al tratarse del último kilómetro el tiempo es el mismo del primer clasificado. También para Juan Carlos Vicario que topó con el suelo como consecuencia de otra caída. Triunfo para Vogels en definitiva en una etapa en la que prácticamente no se establecieron diferencias y en la que él fue enlabrada. No pudo dedicar el triunfo al fallecido Manuel San Román. El líder de la Vuelta a Asturias sigue siendo López de Munayín, de Leuscatel. Llanes vivió así la llegada de la ronda asturiana que no se detendrá. La próxima etapa finalizará en Gijón, de nuevo con espectáculo garantizado. Estamos con Fabio Rolloli, el hombre que ha protagonizado la gran escapada del día pero que después de muchos kilómetros y mucho tiempo no pudo ser, Fabio. Sí, yo hoy he atacado porque miraba el pelotón, todos los corredores intentaban atacar, de ir adelante y ninguno, ninguno, ninguno riuscía, no sabe cómo se dice, en este intento. Entonces yo he dicho, intenta yo, con un ataque muy deciso y estoy andado. Después el director me dijo, ok Fabio, tú vas muy bien, intenta de ganar un poco de tiempo adelante al pelotón. Yo sabía que era una cosa hoy muy difícil porque la clasificación es muy estrecha y yo tengo solamente tres minutos atrás del primer de la clasificación y con este tiempo seguramente el equipo de los corredores intenta de ganar la vuelta no te no te da mucho tiempo adelante. Yo también he trabajado muy fuerte, muy fuerte, he ganado un máximo de cuatro minutos o poco más, pero solo no es suficiente porque hoy tenía mucho, mucho viento adelante y la carretera era siempre muy larga y con una carretera larga en el final no es posible con un pelotón atrás de 150 corredores que todo trabaja muy fuerte por intentar de llegar aquí a la meta, a lo sprint y seguramente el corredor que adelante va a perder minuto sobre minuto y yo en el final tenía solamente 57 segundos a 20 kilómetros de meta no es suficiente. No, yo he intentado todos, pero... ¿Qué se siente cuando después de un esfuerzo tan grande, tanto tiempo y tantos kilómetros ves que el pelotón se acerca, se acerca, hasta que te absorbe? Yo toda la carrera intento siempre el ataque, todos los públicos saben esta cosa, yo pienso que le gusta al público un corredor en este modo, todos me dan incitaciones, esta cosa me da mucha gratitud en un poco, como se dice. Y ahora yo seguramente intentaré otra vez en esta Vuelta a Asturias como en todas las otras vueltas. Y además las características asturianas que se te dan bien, el año pasado ganaste en Oviedo y ahora en esta segunda etapa otra vez es un espectáculo. Ah sí, seguramente la Vuelta a Asturias me ha dado un buen recuerdo, el año pasado con la victoria de Oviedo. Sería una cosa muy bonita ganar otra vez aquí, me gustaría mucho, porque la Asturias es una región de la España que me gusta, seguro. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias por el espectáculo que nos has ofrecido, aunque no hayas podido culminarlo al final. Muchas gracias a vos. Bueno, y después de hablar con Fabio vamos a ver unos consejos publicitarios, pero volvemos enseguida. La clasificación de esta segunda etapa En cuarta otro español Vicente Elvira Y en quinta posición el germano Cristian Wegman Ahora el set de la Asturias en esta 44 edición de la Vuelta a Nuestra Región el presidente de la Federación Asturiana, Manuel Antonio García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría que me comentaras, que me hicieras un pequeño resumen de cómo has vivido hoy la etapa en carrera que vais en el coche y cómo lo habéis vivido un poco. Bueno, la verdad es que es donde mejor se ve el ciclismo. La meta a la llegada, que debido a la meta, es una meta bastante un poco complicada, ¿no? Debido a las curvas y el callejero por el pueblo, luego la gente arriesga y se cae, ¿no? Pero de todas formas siempre con la etapa normal, según estaba previsto cuando salimos de Oviedo, ¿no? Bueno, podemos comentar ya con seguridad que los dos corredores que han sufrido esa caída, que no han tenido ninguna lesión importante, ¿no? No, no, no tienen ninguna lesión grave. Fue una caída de las que habitualmente suele haber en este tipo de pruebas y especialmente cuando está el terreno mojado, pero que no pasa de eso. Y es que era muy cerrada la curva que había a 300 metros al final. No, ya empezaba a complicarse. Nada más entrar en llanes ya, que bajan muy fuerte, bajan muy rápido, entran en esas curvas. Entonces, la gente ya viene nerviosa a cara a meta y luego tiene dos curvas totalmente a escuadra ahí. Bueno, y ya cuando llegábamos ya habíamos las posibilidades de que podía haber alguna caída. Y una lástima que no haya podido tener opciones ninguno de nuestros corredores, ninguno de los asturianos, ¿no? Bueno, el corredor con más posibilidades que tenemos en tipo de llegada es Samuel Sánchez. Y Samuel Sánchez, pues como lleva líder en su equipo, tuvo que trabajar. Y bueno, no llegó muy bien en fuerza a esa meta, llegó con lo justo, ¿no? Que si no hubiese tenido que trabajar para el equipo, Samuel como conoce la llegada y está motivado en su tierra. Y es un tío rápido, podría haber darnos una sorpresa, pero bueno, es un profesional y hay que trabajar por bien del equipo, ¿no? Y esta vuelta del año 2000, con récord de participación, récord de equipos, va claramente para arriba la ronda asturiana. Yo creo que tenemos récord de participación, récords de equipos, buenas etapas. Y para que sea, para terminar los récords, esperemos que gane un asturiano, que puede ser Marcelino García. Que desde un principio, yo dije que tenía muchas posibilidades y ahí está, ayer hizo una buena crono escalada. Entre los mejores, tiene un gran equipo para apoyarlo y esperemos que gane un asturiano para rematarlo, ¿no? ¿Te atreves a dar algún pronóstico de algún posible vencedor? Hombre, yo creo, con el corazón diría Marcelino, ¿no? Lo que pasa es que hay corredores. También Garmendia está en un gran momento y es un buen corredor para pruebas de ocho días. Y Jiménez no sé cómo estará porque no está muy fino todavía. Y lo que me sorprendió el otro día mucho fue Igor González de Galeano, que pese a que es un corredor que está preparándose para otras empresas más importantes que la vuelta, está también en un gran momento, ¿no? A lo mejor lo que pasa es, claro, la crono escalada no lo dice nada. Pero yo creo que los corredores más motivados que están, que son Garmendia y Marcelino García. Bueno, y ayer nos acompañó la niebla en el Naranco y hoy la lluvia, inevitable, ¿eh? Para que Asturias sea verde, tiene que llover. Hombre, claro, oye, que si no llueve no puede estar verdes tuyas, ¿no? Pero bueno, no creo que esté toda la vuelta así. Yo en el alto de las tazadas que llovió muchísimo, creí que iba a llover mucho toda la bajada, toda la bajada no llovió tanto y al final pues se ha traído un poco de orvallo, pero esperemos que estos días que no llueve, ¿no? Bueno, pues bueno, pues suerte para lo que queda de vuelta y el año que viene más y mejor. Hombre, por supuesto, esto tiene que ir para arriba, no se puede retroceder ni para tomar impulso. Gracias. Y conozcamos ahora cómo queda la clasificación general de esta vuelta a Asturias después de la segunda etapa en la que ya les anunciamos que no hay variación. El líder sigue siendo el mismo que triunfó ayer en el Naranco. Tras la disputa de esta segunda etapa entre Oviedo y Llanes, la clasificación general continúa liderada por el español del equipo Euskaltel, López de Munahín. En segunda posición, Aitor Garmendia del Banesto a seis segundos y en tercera posición el corredor del equipo de la once, Marcelino García. La clasificación por equipos continúa liderada por el Euskaltel Euskadi con un tiempo de 12 horas 46 minutos 42 segundos. A 25 segundos se encuentra el equipo Banesto y a 33 el once, Deutsche Bank. La clasificación de la regularidad está liderada por el belga con pasaporte australiano Henk Borgels del equipo Mercatone con 25 puntos. En segunda posición el español del Euskaltel, López de Munahín. Y en tercera posición el también español Angeledo a cinco puntos del líder. Y estamos ahora con don Emilio Martínez, el jefe de meta de esta 44 edición de La Vuelta a Asturias. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes, joven. Bueno, nos gustaría que nos comentara un poco cómo es todo el trabajo que hay detrás, el que no se suele ver, porque los aficionados cuando llegamos a la línea de meta ya está todo colocado. Cuéntanos un poco cómo es todo ese trabajo. Bueno, pues mira, esto es un trabajo que prácticamente al empezarlo llevamos todo el año. Concretamente aquí a Llanes hice cinco viajes para ver dónde se ubicaba todo. Podium, televisión, cámaras, todo. Luego aquí empezamos a colocar, vienen para colocar todo lo de meta, pues unos 28 o 30 personas con cinco camiones. Empezamos a las nueve de la mañana hoy y se terminó pues a las cuatro de la tarde. Calculamos siempre si la etapa termina primero, empiezas primero. Hay algunos veces que ya tuvimos días de empezar a las siete de la mañana. O sea que hay mucho que montar. Y no solo montar, cuando termina cada etapa hay que desmontar también. Desmontar, ahora debemos montar, cargar en camiones y mañana empezar el Gijón. Y marchar para el Gijón. Por la noche entonces descansa, ¿no? Sí, sí, por la noche todos los vehículos y todo esto marcha para Gijón, al aparcamiento del Murilo. Bueno, mañana, en el momento que se corte todo el muro, sobre las nueve y media de la mañana, a trabajar todos. ¿Y cómo realizan la distribución de cada cosa? Que esto vaya aquí, que esto otro vaya aquí, ¿cómo van? Bueno, eso ya se planifica antes. Entonces los camiones, hay un camión que lleva unas 480 vallas. Que van después de los 50 metros antes de la meta hasta los 500. Luego hay otro de los 50 metros, ya con la publicidad y con todo, que va hasta los 200 después de la meta. Luego vas dejando los huecos, porque hay que colocar el de los medios de la radio, que esos llevan una señal directa de televisión sin publicidad, dos horas antes. Sí, estos tienen dos horas antes la televisión, la señal. Luego se coloca lo de televisión. Un trabajo... La televisión, todas las unidades, la pluma esa grande que lleva las parábolas, porque se tiene que ir enlazada con los dos satélites. Uno, el que recibe la señal del helicóptero que no se ve, que televisión tiene un helicóptero que va más arriba, que no lo vemos. Ese no lo vemos. Y luego el que se ve de la cámara. Nada, tranquilo. La tecnología moderna, la siempre presente. Y eso va todos, hacemos pruebas, sobre las 12 a la 1 ya se hacen pruebas. Se va cambiando la publicidad estática, lo que tiene que salir, lo que no tiene que salir. Luego como ves, fíjate dónde hay otra cámara. O sea, cámaras fijas hay cinco. Más luego las de las motos y la de los coches. ¿Y cuántos años lleva realizando esta labor? Bueno, pues, iba a ser 37, 38. O sea, que ha visto pasar por aquí a todos los que ha visto. Bueno, pues, empezamos cuando poníamos un escuerdes, de una farola a otra, cuando teníamos, ¿cómo tenía yo?, con dos municipales, cuatro barrias civiles, pues, arreglado. Pero también en esa época serían pocos los corredores, ¿no?, supongo. Bueno, sí, porque teníamos 30, 40 corredores. Yo me recuerdo cuando los jueces un año me dijeron, oye, hay que buscar un banco grande, porque si no lo vemos bien los corredores, no había torres, ni había nada. O sea, que teníamos 40 corredores, 50, ya nos parecía muchísimo. Bueno, muchas gracias, don Emilio, por habernos contado todas estas inferioridades de la vuelta y que todo vaya bien. Gracias, esperemos a ver si podemos terminar bien. Creo que sí. Tenemos este año, tenemos una etapa muy mala. ¿Cuál? La del viso. Etapa nueva, un acceso, bueno, para los ciclistas es un poco durillo. Para vosotros los medios, no vais a poder pasar por la meta nadie. Ya hay unos aparcamientos, porque no hay espacio para cuando llegue todo el pelotón, meter los corredores. Y, en fin, ya vosotros, algunos, reñiréis conmigo, porque no vos dejo pasar. Allí nos veremos y reñiremos lo menos posible. Es bueno. Venga, gracias. De nada, a vosotros. Hasta luego. Y vamos a conocer ahora cómo nos quedan el resto de clasificaciones pendientes. Esto es, la de la montaña, la de las metas volantes y la de los sprints. La clasificación de los sprints está liderada por Fabio Rochel y del equipo Costa de Almería con tres puntos. Con igual puntuación está David Delme, del equipo Tony Steiner. Y con dos puntos y, en tercera posición, el italiano Michele Ladomada. Las metas volantes están lideradas por el español Germán Nieto, seguido del italiano Fabio Rochel y del también español David Cañada. Y la clasificación general de la montaña, liderada un día más por López de Munaín, del Euskaltel, con 11 puntos. En segunda posición, Fabio Rochel y con nueve. Y en tercera posición, Pedro López, con siete. Desde Llanes, donde nos encontramos ahora mismo, partirá mañana la serpiente multicolor rumbo a Gijón, en lo que será la tercera etapa de 165 kilómetros. Conozcamos cómo es el perfil de la misma. 165 kilómetros deberán cumplir mañana los corredores en lo que será la tercera etapa, con salida en Llanes y llegada en Gijón. La playa del Sablón será el escenario en el que se procederá al protocolario acto de firmas, de 12 y media a 1 de la tarde, estando prevista la salida para la 1 y 20 del mediodía. Tras abandonar el Consejo Llanisco, la primera meta volante de la jornada estará situada en Rivadesella, en el kilómetro 38 de Carrera, mientras que en el 76, Villaviciosa será testigo de un sprint especial. De ahí en adelante comienza la montaña, coronando en primer lugar el alto de la campa de segunda categoría. De nuevo sprint especial en pola de siero y ascensión al alto del Moncu, de tercera categoría, tras el cual se llegará a la meta volante de Gijón para subir a continuación al alto del Infanzón, de cuarta. Desde aquí los ciclistas se dirigirán hacia el alto de la madera. Una vez llegado al alto, de nuevo dirección a Gijón, recorriendo las calles de Manuel Llaneza, Pablo Iglesias, Avenida de Castilla y meta en el Muro de San Lorenzo. La llegada de los ciclistas se espera entre las 5 y 20 y las 6 menos cuarto de la tarde. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí informativamente hablando de esta segunda etapa de la Ronda Asturiana. Y les emplazamos para mañana, donde de nuevo les contaremos todo lo que acontezca desde Gijón. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.